Donald Trump trata de desacreditar a la justicia de Estados Unidos y siento que no tiene nada contra él. Justo cuando podría ser imputado en Nueva York en un caso por el supuesto pago de un soborno a la actriz porno Stormy Daniels con la que tuvo un afer. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscó este sábado desacreditar a la justicia a la que acusó de parcial en un mitin en Waco, Texas. Justo cuando podría ser imputado en Nueva York en un caso por el supuesto pago de un soborno a la actriz porno Stormy Daniels con la que tuvo un afer. No tiene nada contra mí, clamó un Trump rabioso ante la multitud concentrada para verla en el aeropuerto regional de Waco, donde se presentó como una víctima de la justicia y arremetió contra los abogados que llevan su caso en la Fiscalía de Distrito de Manhattan, a los que insultó y tachó de escoria. Aseguró sin pruebas que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Drack, está prevaricando y actúa bajo la dirección del Departamento de Injusticia del país para intentar imputarlo de algo, según él, que no constituye un delito. De hecho, fue aún más lejos y afirmó de manera infundada que el Departamento de Justicia ha mandado operativos a la oficina del fiscal para garantizar que se hacen cargo de Trump y que terminan lo que no lograron hacer en Washington. Y es que el expresidente atribuyó esta y otras causas abiertas contra él a una conspiración de los demócratas para que no se presente a los comicios del 2024. La investigación de la Fiscalía de Nueva York, que ha durado casi cinco años, se centra en el supuesto pago por parte del equipo de Trump de 130 mil dólares a Daniels durante la campaña electoral del 2016, que le encubró en la presidencia, a cambio de silencio de la actriz porno sobre una relación sexual que tuvieron en el 2006. El caso está ahora en manos de un gran jurado que debe decidir si imputa o no al exmandatario. Si Trump es acusado, se convertirá en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar un cargo penal. El exgobernante se metió también con Daniels durante el mitín de este sábado a la que llamó cara de caballo y de la que aseguró que nunca le gustó y que para él la única mujer siempre ha sido la gran primera dama, en referencia a su esposa, Melania Trump. El magnate neoyorquino no dejó títere con cabeza y criticó además al Tribunal Supremo por decidir en noviembre pasado que sus declaraciones de impuestos no se mantuvieran en secreto, como había solicitado él mismo. Como consecuencia de ese fallo, a finales del 2022, el Congreso publicó sus declaraciones al fisco durante los seis años previos, incluidos los de su mandato, A este respecto, Trump dijo que cada pieza de su vida financiera y de negocios ha sido diseccionada como la de nadie en el país, algo que se supone que no tendría que haber pasado, apuntó. También censuró al Supremo por no haberse atrevido a declarar inválidas las elecciones del 2020 en las que perdió frente al demócrata Joe Biden y que el entonces presidente republicano denunció sin pruebas que habían sido amañadas por los progresistas. Trump, que no paró de ser jaleado por sus partidarios en Huaco, también lamentó que su ex abogado Evan Corcoran tuviera que prestar declaración el viernes ante otro gran jurado federal, esta vez en Washington, D.C., por el caso de los documentos clasificados hallados en la mansión en Florida del exmandatario. En este punto volvió a acusar a la justicia de parcial y señaló que los únicos letrados que tienen que comparecer ante grandes jurados investigadores son los de los republicanos. Aquí arremetió contra los demócratas de quienes indicó que están intentando convertir a la justicia en un arma política. Más allá de sus problemas en los tribunales, el expresidente dedicó buena parte de sus discursos a algunos de sus temas favoritos, como suele hacer en sus mitines. Se quejó de las políticas comunistas, de los demócratas y de la gestión por parte de la administración de Biden, de la competencia con China, de la retirada de Afganistán y de la frontera con México, donde subrayó que hay una invasión y reina a la inseguridad. Sobre este asunto, anticipó que si es elegido presidente en el 2024, expandirá el muro en la frontera sur del país. Asimismo, anticipó que si vuelve a la Casa Blanca, acabará muy pronto con la guerra en Ucrania y presumió de su buena relación con el presidente ruso Vladimir Putin cuando ocupaba la Casa Blanca. Trump había promocionado este mitín en Huaco como el primero de su campaña electoral para los comicios del próximo año. Si bien es cierto que este no es el primero desde que se postuló en noviembre como candidato a la nominación republicana para la presidencia de Estados Unidos, el mitín se produce cuando se cumple el 30 aniversario del asedio policial de la granja de Huaco, que terminó en una masacre, cuando 76 miembros de la secta de los dividianos fallecieron por un incendio causado por su autoproclamado Mesías, cuando los agentes procedían a desalojarlos el 19 de abril de 1993. La campaña de Trump no ha vinculado la elección de Huaco para este mitín con el aniversario, aunque el lugar es simbólico, ya que la tragedia polarizó en gran manera el país en su momento y todavía hoy suscita teorías conspiratorias instigadas en muchos casos por simpatizantes de extrema derecha del expresidente republicano. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. La Casa Blanca confirmó la reunión bilateral entre Joe Biden y Alberto Fernández. El presidente Alberto Fernández mantendrá el próximo miércoles 29 de marzo una reunión bilateral con su par de los Estados Unidos, Joe Biden. Así lo confirmó la Casa Blanca desde su sitio oficial a través de un anuncio de la secretaria de prensa de la administración demócrata, Karine Jean-Pierre. En el informe de la funcionaria estadounidense adelantó que ambos mandatarios celebrarán los 200 años de relaciones bilaterales, al tiempo que reiterarán la solidez de la asociación entre Estados Unidos y Argentina, con una agenda que abordará cómo continuar asociándose para abordar los desafíos globales. En el temario a tratar por los dos jefes de Estado amplió la vocera. Aparecen los minerales críticos, el cambio climático, el espacio y la tecnología, como también la cooperación económica y los valores compartidos de inclusión, democracia y la protección de los derechos humanos. La posibilidad del encuentro ya circulaba en el gobierno argentino, que modificó por ese motivo la previsión del viaje presidencial a la cumbre de Santo Domingo para agregar una estadía en Nueva York y Washington, pero la oficialización desde el sitio oficial de la Casa Blanca sumó el detalle final que todos esperaban. Luego de que los anfitriones ratificaran la bilateral, el embajador argentino en Washington, Jorge Arguello, compartió la noticia desde su cuenta oficial de Twitter para resaltar que el miércoles 29 de marzo los dos jefes de Estado mantendrán una reunión de trabajo en el Salón Oval de la Casa Blanca. El encuentro de Fernández con Biden se iba a realizar originalmente a finales de julio del 2022, pero por entonces el mandatario norteamericano había dado positivo en un test de coronavirus. Con posterioridad, la agenda electoral de los Estados Unidos durante el año pasado fue dilatando la realización de la bilateral. Siempre trabajamos para realizar el encuentro entre ambos presidentes. Había señalado antes de la confirmación una fuente diplomática argentina. La relación entre el mandatario argentino y su par norteamericano tiene varios capítulos. Fernández había mostrado su preferencia por el dirigente demócrata en las elecciones en las que triunfó por sobre Donald Trump. Luego de la asunción de Biden en enero del 2021, ambos dirigentes dialogaron en varias ocasiones y compartieron participaciones en diversos foros internacionales, entre ellos el G20 de Roma y el G7 de Munich, lugar al que Fernández fue especialmente invitado como representante por América Latina. Sin embargo, la mayor interacción entre ambos se dio durante la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, donde Fernández ostentó la presidencia de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el CELAC. En aquel foro en el que él representaba a todos los países de América Latina y el Caribe, el discurso del presidente argentino fue especialmente crítico respecto de la decisión de Estados Unidos de no invitar a la cumbre hemisférica a las representaciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Además, Fernández criticó el rol de la OEA, encabezada por el uruguayo Luis Almagro, en la preparación del golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia y dedicó un párrafo especial a la intervención del gobierno de Donald Trump ante el FMI en el 2018, a la que calificó de decisiva para facilitar un endeudamiento insostenible dirigido a la Argentina, por entonces gobernada por Mauricio Macri. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. Gracias.